Música Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Todas las informaciones han girado en torno a la visita de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Esa imagen que ustedes ven en sus pantallas corresponde a exigencias que realizara el foro penal. Antes, Michelle Bachelet también se reunió este viernes con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. No en la sede del Palacio Federal Legislativo, sino en la Casa Amarilla, también en el centro de Caracas. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sostuvo un breve encuentro con Diosdado Cabello, nombrado jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, órgano desconocido por varios países de la región y distintas organizaciones internacionales, por considerar que carece de legitimidad y representación en la población venezolana. La reunión se realizó a propósito de la agenda oficial que la alta comisionada desarrolla con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, familiares y víctimas de la represión, y organizaciones no gubernamentales, para conocer el estatus de la crisis de los derechos humanos en el país. Antes de asistir al encuentro con Cabello y los constituyentistas, la expresidenta chilena se reunió con el jefe de la Asamblea Nacional y mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, así como con otros diputados en el Palacio Federal Legislativo. Luego de llegar al país el pasado miércoles 19 de junio, Bachelet se reunió con víctimas de la violación de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, quienes denunciaron la violación sistemática de los derechos fundamentales de los venezolanos. Este viernes, Bachelet se retira de Venezuela, pero antes ofrecerá una declaración a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiketía. En horas de la noche, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó al Palacio de Miraflores, la sede de la Presidencia de la República, para reunirse con Nicolás Maduro. Michelle Bachelet ha llegado a la sede presidencial, acompañada por la vicepresidenta oficialista Delsi Rodríguez y el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro, Jorge Arriaza, según muestra un video publicado por el mandatario chavista y transmitido también a través del canal del Estado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su gobierno no ha sido lo suficientemente duro con Venezuela en su objetivo de quitar a Nicolás Maduro del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro no han sido suficientes y rechazó que Cuba tenga, según dice, 25.000 efectivos militares operando en Venezuela. He sido muy, muy duro con Cuba. Nadie ha sido como yo con Cuba. Vamos a hacer que Cuba funcione apropiadamente, no de la forma que lo hizo Obama, que fue un desastre. Vamos a encargarnos de Cuba. ¿Y Venezuela? ¿Quién va a ser más duro con Venezuela de lo que he sido? El mandatario estadounidense también definió como un proceso a su reconocimiento de febrero al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, un cargo que asegura aún no ejerce, y calificó como terrible la situación de ese país. Es un proceso, un proceso terrible. En Venezuela la gente muere de hambre, no tiene agua, no tiene nada. Hemos sido muy duros. Algunas personas dicen que hemos sido demasiado duros. Digo que no hemos sido lo suficientemente duros, y amo a los venezolanos. El mandatario estadounidense calificó a Guaidó como un buen tipo, aunque admitió que su llegada al poder requiere más tiempo. Expreso con optimismo de que pronto tendrán una muy buena relación con el pueblo venezolano. Trump se mostró confiado en que su dureza con Cuba y Venezuela le permita ganarse la simpatía de los electores en Florida, con mucha inmigración de estos dos países, y ganar de nuevo ese estado clave en las elecciones de 2020. Al inicio de este segmento veían una imagen de protestas y del foro penal, justamente tras sostener una reunión con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el director de esa ONG, Alfredo Romero, calificó la visita como corta y positiva. Sin embargo, aseveró que para que sea efectiva debe haber resultados, como la libertad plena para los 687 presos políticos. Romero precisó que en la reunión de este jueves se encontraban más de 200 personas relacionadas a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Destacó que 800 civiles han sido presentados en tribunales militares. La oficina del alta comisionado acá va a revisar el problema que existe, que es esa cantidad de personas presas, torturadas y los que pueden seguir siendo encarcelados. El tema es, como le dije, que sea parte y le pedimos que sea parte de la solución. ¿Cuál es la solución? La libertad de todos los presos políticos. Si hubiese cese de persecución, si hubiese libertades políticas en general, no hubiese necesidad de abrir ninguna oficina de la alta comisionada en Venezuela. Entonces, lo que queremos es plantearle y le volvemos a plantear, como lo hicimos ayer, que pida resultados. Consideró que en la visita de la expresidenta de Chile se debió tener acceso a las cárceles del país. Nos hubiese gustado, nosotros lo requerimos, que ella debía tener accesibilidad, incluso esa palabra la subrayamos en el tema que a nosotros nos compete, que es los presos políticos accesibilidad a las cárceles. Y la accesibilidad implicaba no solo acceder libremente al lugar, sino acceder a quienes están en el lugar, que son los presos políticos que tienen historias que contar. Sí, quizás nos quedamos un poco esperando que eso ocurriese, porque también con el grupo de expertos que vino en marzo, le permitieron el acceso, más no el acceso libre a los presos que estaban allí y no pudieron comunicarse libremente con ellos. Desde el lunes hasta el miércoles, se registraron 28 excarcelaciones en Venezuela. En los llanos de Venezuela, los ciudadanos también se sumaron a las protestas a propósito de la visita de Michelle Bachelet. Los habitantes de Portuguesa denuncian la existencia de una crisis en materia de salud que pretende ser ocultada al mundo por el régimen de Nicolás Maduro. El reclamo de los habitantes del Estado portuguesa se hizo sentir a las puertas del Hospital Universitario de Guanare, sumándose al resto de las entidades del país que buscan mostrar la realidad de Venezuela en materia de salud, alimentación y servicios básicos. Aquí estamos en el Hospital Miguel Horá de Guanare, el centro donde está la desidia instalada. No hay medicina, no hay insumos y la gente se está muriendo de mengua. Por eso estamos protestando aquí en la calle, acá las comunidades que ya están hastiadas de tanto abandono, de tanto irrespeto a los derechos constitucionales, a los derechos ciudadanos, especialmente el derecho a la salud. Que vea que sí es verdad que nos estamos muriendo de hambre, que no tenemos nada, que aquí hay mucha miseria, mucha desolación para todos los venezolanos. Una de las manifestantes expresó las dificultades que experimentan como madres para poder vacunar a sus hijos pequeños ante la precariedad del sistema de vacunación nacional. Yo tengo una bebé de cuatro meses, tenemos que salir de nuestro país a vacunarlos porque en este país no hay vacuna. Sufrir y salir de este país a vacunar porque aquí no las hay. En cualquier cantidad de campañas de este país salen que están vacunando. ¿Dónde las hay? Porque es que yo tengo una bebé y acabo de vacunarla y no las hay. Aquí en Guanare no, por lo menos. Los manifestantes expresaron su deseo de que la alta representante en materia de derechos humanos de Naciones Unidas pueda conservar su imparcialidad y contar al mundo la difícil situación humanitaria que se registra en la nación sudamericana. Desde el Estado portugués se informó Manuel Alvarado. Vecinos de varios sectores del norte de Maracaibo protestaron este viernes por las constantes fallas de los servicios públicos. Los manifestantes aseguran que no cuentan con telefonía fija ni internet desde los apagones del mes de marzo. A las eternas horas diarias sin servicio eléctrico que padecen los julianos se les suman las fallas en las telefonías fija y móvil. Los cortes eléctricos y la inseguridad han originado la inactividad total de esta sede operativa de la Estatal Telefónica de Venezuela, dejando sin servicio a más de 18 mil usuarios desde hace varios meses. Estamos hablando de un conjunto de urbanizaciones y comunidades que han quedado desde el mes de marzo incomunicados porque no tienen teléfono y Ecan TV y tampoco tienen internet. Incluso áreas comerciales, porque nos dicen que hasta el centro comercial de Sanvil, el principal centro comercial de la ciudad, está sin telefonía. Todos los centros comerciales que están en la periferia o en el área de influencia de estas comunidades que estoy nombrando están todos afectados. Concentrados frente a la sede operativa de la Estatal Telefónica del Norte de Maracaibo, los vecinos también se quejan de los cortes eléctricos y las fallas de agua por tuberías. El problema eléctrico sigue igual, las fluctuaciones o bajones, como lo llamamos nosotros en Criollo, nos siguen afectando hasta con 18 horas continuas sin luz. Las fallas eléctricas son de 12 a 24 horas, a veces es el día completo. Por lo menos en el conjunto residencial, nosotros tenemos de 8 de la mañana a 2 de la tarde sin luz. Después de 2 a 8 con luz y después de 8 de la noche a 2 de la madrugada sin luz. La señora Nancy Rojas asegura que no puede comunicarse desde hace meses con sus hijos, que salieron del país huyendo de la crisis. Las fallas del servicio de internet la hacen sentir más solas, incluso al borde del desespero. Bueno, francamente el que no está loco ya se está volviendo loco, porque no tenemos televisión. Cuando nos sentamos a ver, nos sentamos a ver algún tipo de, por ejemplo, las noticias, a punto que empieza a las 12 y media, todo eso, nada. Tenemos que, ¡ay, se fue la luz! No podemos comprar nada que sea por transferencia, porque no hay internet. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres. En una encuesta realizada en Barquisimeto, una de las principales ciudades del centro occidente del país, los servicios de electricidad y gas doméstico son los que más presentan fallas. Sus pobladores viven el día a día en una constante lucha para poder hacer sus actividades cotidianas. Los cortes eléctricos en esta entidad son de 5 hasta 12 horas y en ocasiones dos veces al día. La distribución del gas se realiza cada tres o cuatro meses, siempre y cuando las comunidades se mantengan en constantes protestas de calle. Aquí en Barquisimeto fallan todos los servicios. Tengo ya más de tres meses cocinando en leña, sin gas. Aquí no llega el gas, no llega agua. La electricidad falla, carratico, más de 12 horas. No, 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 no podemos ya. Transporte, luz y agua. Bueno, que por lo menos como es la hora de la noche, pues hemos tenido problemas, caídas de los niños, caídas de uno que está adulto. Para muchos ciudadanos la solución a los complejos problemas que afronta el país va dirigido primero en un cambio de gobierno. Realmente se requiere de un cambio y sobre todo del sector económico por cuanto no ha habido realmente una política que pueda establecer un sistema, digamos, del valor del salario, sea el valor real que uno puede adquirir los alimentos y todo lo que uno requiere la medicina. Todo está sumamente crítico. El transporte y el agua por tubería son otros de los servicios que tienen muy difícil acceso. Esto hace que gran parte de la población gaste casi la totalidad de su tiempo resolviendo para lograr tener alguno de estos. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez. Miembros de la Plataforma de Transporte Unido por Venezuela denuncian que el gobierno de Maduro ha violado los derechos de los trabajadores del gremio y de los usuarios. El Coordinador Nacional de Transporte Unido por Venezuela, Hugo Ocando, aseguró que el sistema de transporte nacional está siendo violentado por el gobierno de Maduro. Los transportistas se le han violado sus derechos y en Venezuela se están violando los derechos a la movilidad. El derecho a la movilidad es un derecho mundial y en Venezuela se están violando cuando aquí el sector transporte, los responsables de la movilidad a nivel nacional, tienen un 80% de paralización. La gente tiene derecho a movilizarse. En nuestras unidades, que tenemos más de 60 años ejerciendo eso, aquí hay, aparte de ese derecho a la movilidad, se está violando el derecho al trabajo, cuando compañeros están en quiebra total y no tienen la posibilidad de salir adelante, ya que dependen de un crédito de la banca privada o de la banca pública, el cual está cerrado para nosotros. Ocando explicó que la propuesta del nuevo monto de la tarifa del servicio ha sido analizada para no afectar a la población venezolana ni a los transportistas del sector privado. A partir del 1 de julio, nuestra tarifa debe ser 700 bolívares. Es por la tarifa que nosotros debemos luchar, una tarifa que está cercana a la gente, los usuarios mismos la han respaldado, inclusive el gobierno ha intentado bajarnos la tarifa de 500 a 300 bolívares y se han conseguido con los usuarios defendiendo a los transportistas porque saben que es una tarifa justa, una tarifa que no los afecta y una tarifa que va día a día con la inflación. Reiteró que el gremio debe seguir luchando para lograr obtener un bono de transporte que beneficie a los usuarios en este momento de crisis. Hicimos la propuesta de los bonos de transporte para los trabajadores, empleados y para los estudiantes. Nosotros propusimos 10 pasajes mensuales para cada trabajador, cada persona con discapacidad, persona a la tercera edad y estudiante. El coordinador hizo un llamado a todos los dirigentes a reivindicar el sector del transporte y defender los derechos tanto de los trabajadores como de los usuarios. Nueva pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso más información para usted. Ya venimos. ¡Gracias!